Y de Lima Sur tenemos 117 establecimientos, los cuales realizan de forma gratuita el tamizaje y el pesquizaje de esta enfermedad, simplemente con un análisis de sangre. Muy buenos días, Manuel Rosas y a todo tu equipo de producción. Es cierto, tenemos cifras muy alarmantes en el tema de la diabetes mellitus, sobre todo también mencionarte que en Perú tenemos la tasa más alta de obesidad infantil en Sudamérica, siendo un factor predisponente para padecer de diabetes mellitus. Ahora, ¿qué tipos de diabetes tenemos? Ahí me parece una, dos, tres. ¿Cuántos tipos de diabetes tenemos y cómo es que hay que cuidarse de cada una de ellas, doctor? Sí, bien, tenemos las más conocidas, son cuatro las que tenemos, la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la prediabetes, que generalmente la prediabetes puede encontrarse cualquier tipo de persona, pueden permanecer en este estado o también pasar a un estado normal. También tenemos la diabetes gestacional, donde son las gestantes que por el problema, por el tema del embarazo, ellas suben los niveles de azúcar en sangre y son diabéticas mientras dura la gestación o en tal caso algunas permanecen después. Bueno, y la tipo 1 y tipo 2, ¿no? La tipo 1 que produce insulina, normalmente que es la que controla el azúcar en el cuerpo, y la tipo 2 que es la que no puede distribuir la azúcar de forma adecuada, ¿no? Que son las más comunes. Hay una relación directa, entiendo, aclárenme usted por favor, ¿entre sobrepeso y diabetes hay una relación proporcional directa ahí? Por supuesto, generalmente los hábitos y estilos de vida han conllevado a que las personas padezcan de un sobrepeso o una obesidad, y actualmente se viene usando un término peculiar que conlleva esto, que es la diabesidad. Quiere decir que todas las personas que son, que están en sobrepeso u obesidad, tienen el factor predisponente a padecer de diabetes mellitus, indiferentemente de la edad. Por eso ahí tenemos una tasa alta de obesidad infantil. También, entonces, hay una alta tasa de obesidad en niños, y hay, a partir de ahí, subiendo las tasas de diabetes en niños también. Así es. Pero lo más importante, Manuel, es mencionarte que en DIRIS Lima Sur tenemos 117 establecimientos, los cuales realizan de forma gratuita el tamizaje y el pesquizaje de esta enfermedad, simplemente con un análisis de sangre. El procedimiento para evaluar la cantidad de azúcar que se tiene en sangre en ayunas, en un análisis muy sencillo y gratuito, a nosotros nos permite poder controlar o saber si somos diabéticos o no. Adicional a ello, tenemos en DIRIS Lima Sur cuatro módulos especializados del tratamiento de diabéticos, los cuales constan de un equipo multidisciplinario, integrados por un endocrino que hace el control y el tratamiento específico, tenemos un médico de familia que realiza las visitas domiciliarias a todos estos pacientes, también tenemos la consejería por el nutricionista, que un momento de diagnosticado el caso, le da los alcances y las porciones con las cuales tiene que alimentarse un psicólogo también, porque una vez diagnosticado este paciente tiene que hacer un cambio de sus hábitos y estilos de vida, ya sea incorporar la actividad física, reducir el estrés, cambiar las actividades que realizan en el día y eso también requiere de un acompañamiento psicológico, porque esta enfermedad no solamente es reducir la cantidad de alimentos a ingerir, sino es modificar todo el estilo de vida. ¿Y dónde están estos módulos especializados? Bien, estos módulos especializados, estos cuatro módulos los tenemos en el Centro Materno Infantil San Genaro, Manuel Barreto, Villa María del Triunfo y Juan Pablo II, en nuestros cuatro distritos de Lima Metropolitana. Adicional a ello tenemos también, como lo mencioné, los 117 establecimientos que se encargan de hacer la pesquisa. Esta pesquisa o despistaje de diabetes en 117 establecimientos del Ministerio de Salud, Diris Sur, ¿es permanente o solo por el día de la diabetes? No, son permanentes. Estos análisis son inmediatamente en los establecimientos, la recomendación es que los pacientes vayan en ayunas y se puedan hacer este tamizaje, que puedan descartar inmediatamente. Dado la positividad de estos análisis, ya son referidos a estos cuatro módulos. O sea, estos 117 establecimientos de todo lo que significa la Dirección Regional de Salud del Lima Sur, tienen, digamos, la chamba de la parte preventiva, control, para que no tengas la enfermedad, para que no se te declare la enfermedad, en cualquiera de estos establecimientos más, y te hacen el despistaje correspondiente, y por supuesto a partir de ahí de repente puedes estar en un nivel normal, pero alto, entonces te pueden ir sugiriendo algunas cosas para no llegar a diabetes. Ahora, ya llegas a diabetes, porque estoy viendo una cifra realmente increíble de gente que ni siquiera sabe que tiene diabetes, resulta que en un momento o otro puede tener un coma diabético, le pasa algo, oye, estás con diabetes, ahí están los cuatro módulos especializados para hacer el seguimiento y el tratamiento de la mejor manera posible, y por supuesto, mantener controlada la diabetes y tener una vida normal, me imagino, doctor. Por supuesto, una vez ya diagnosticado este caso, este equipo multidisciplinario se encarga de hacerte el seguimiento, y poder tener cifras basales, cifras de azúcar en sangre permitidas para que la persona pueda realizar sus actividades, o también dependiendo, pues si es una diabetes tipo 1 o tipo 2, entonces se les puede dar el tratamiento correspondiente. También mencionarte, Manuel, que estos cuatro módulos brindan atención especializada a diabéticos menores de edad, porque sabemos que la enfermedad diagnosticada y que se presente en los primeros años de vida, estamos muy claros que en los 20, 30, 35, 40 años ya se van a presentar las complicaciones que se presentan a largo plazo. Entonces, para ello, tenemos también un registro de todos los diabéticos jóvenes para poderles hacer el seguimiento adecuado y evitar estas complicaciones. Ahora, una de las complicaciones, sí, dígame, adelante, adelante, sí, sigue usted, doctor. Mencionarte también, Manuel, que el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes, y a raíz de ello, lunes 14 y martes 15, tenemos campañas integrales de salud. Hoy, lunes, en Plaza de Armas, en San Juan de Miraflores, a partir de las 8 de la mañana, tenemos una campaña integral, donde está compuesta por médicos general, que van a ser el triaje, el dosaje de la glucosa, tamizaje de la presión, consejería nutricional, la vacunación regular y vacunación COVID, que también es un punto muy importante, atención odontológica, atención psicológica y tamizaje de agudeza visual. Esto, el lunes 14, 8 de la mañana, en Plaza de Armas, en San Juan de Miraflores, a partir de las 8 de la mañana. Y el martes 15. Ya, ¿qué hay el martes? También tenemos una campaña integral con los mismos servicios en la Loza Deportiva del Asentamiento Humano Rodrigo Franco, en Santiago de Surco, que va a dar inicio 9 de la mañana. Todo esto en el marco del Día de la Diabetes Mejitos. Ok, ahora, ya con diabetes hay mucha gente que lamentablemente se descuide, y luego vienen las consecuencias, el tema del pie diabético, úlceras que tienen que ver con el tema de diabetes, que no se curan, o hay que darle un tratamiento, o el tema de la ceguera, o la complicación con riñón. ¿Eso también se da a algún nivel de sostenibilidad en Díris Sur? Sí, el primer nivel de Díris Lima Sur maneja la parte preventiva o promocional, pero dado el caso de las complicaciones, como lo acabas de mencionar, de la diabetes, que son problemas renales, agudeza visual, el pie diabético, y otras complicaciones que pueda tener la diabetes, ya nosotros referimos articuladamente a nuestros hospitales que tenemos dentro de la jurisdicción, que en este caso, dependiendo de estos cuatro módulos, puede ser el Hospital Villa María del Trío, el Hospital Villa El Salvador, y el Hospital María Auxiliadora. Dado de la complejidad, también tenemos el apoyo de los hospitales de Lima Centro. Pero sí existe una articulación, ¿no? Porque, bueno, como primer nivel, nos encargamos del seguimiento, la prevención, la promoción, el camisaje y hasta el diagnóstico. Dado la complicación, hacemos la referencia. Correcto. Una invitación, por favor, a la gente para que haga las dos cosas, ¿no? Principalmente el tema preventivo con los 117 establecimientos, y ya si están con la enfermedad en Lima Sur, el tema de ir a los módulos especializados. Adelante, por favor, doctor. Sí. Aprovecho el momento, Manuel, para poder hacer un llamado a toda la población de Lima Sur y de Lima Metropolitana a esta campaña integral que tenemos por el Día de la Diabetes, que se va a realizar el día de hoy, en la Plaza de Armas, San Juan de Miraflores, el día de mañana, martes 15, en la loza deportiva de Santiago de Sur con las 9 de la mañana, y también mencionarles que dentro de este marco y de la campaña integral tenemos la vacunación regular y la vacunación COVID. Señalarles que la diabetes mellitus ha sido uno de los factores predisponentes para el incremento de la morbilidad del COVID-19. Se les recomienda a todos la vacunación estricta porque hay incremento de casos. Muy bien, muy gentil. Junior Rodríguez, doctor y director general de DIRES Lima Sur del MinSA, ha estado con nosotros hablando de esta campaña extraordinaria por el Día Mundial de la Diabetes y el mecanismo de prevención y de control que hay en los establecimientos de Lima Sur, Dirección Regional de Salud. Pausa y regresamos. Volvemos.